¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría super ligero y a 6 asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 63 kilos 500, 6-3-500, con un récord de 7 peleas, 6 ganadas, una empatada, tres de ellas ganada, tres de ellas ganadas por knockout. Es oriundo de José de San Martín, provincia de Chubut, y está radicado en Rawson. Representa el club de boxeo Rawson. Mauro Amaro Corbalán. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 63 kilos 300, 6-3-300, con un récord de 16 peleas, 13 ganadas, dos perdidas, una empatada, ocho de ellas ganadas por knockout. Es oriundo de Santiago del Estero, y está radicado en San Francisco, provincia de Córdoba. Ex campeón argentino y latino, CMB, categoría ligero, José Acevedo. Primer round. Una pelea, riesgo de pronóstico reservado. Para abrir la noche a todo ritmo. Esas entradas fuertes, vio que casi le saca la gana del plato principal. Así. Las indicaciones de Ramón Martínez. Para abrir la noche, en Pérez. Segundos afuera. Primer round. Suena la capara. Empiezan las emociones. Pantalón negro para Acevedo. Una suerte de Capri. Negro y dorado para Corbalán. Pelea pastada, seis. Atención, que metió linda derecha de entrada, Acevedo. Acevedo, riesgo, tuvo un momento importante en su carrera. Pero viene de malos tragos. Y viene de perder por knockout, técnico, nada más y nada menos, ¿no? Pero también de buena mano. Ocho en trece victorias. Y Corbalán, más una incógnita que otra cosa. Llega invicto, en siete. Pero no pelea desde el diez y nueve, riesgo. Seis victorias y un empate. Lo descubriremos al chubutense. Que va con la derecha, atención, que se planta. Acevedo. Parejo. Derecha de Corbalán. Que buen hermano. Que pasaba diez con esa derrota, la última. De Acevedo. El batacazo del año. 20-21 ante Miguel Correa. Cross de izquierda. Por eso hoy tomó la iniciativa, pero por ahora la pelea está en veremos. De todas formas confiaba Acevedo. Domina el combate. Porque sufrió esa derrota por knockout ante Correa. Y la anterior también había sido antes del límite, antes de León. Sin embargo, sale a intercambiar el santiagueño. Atención que, mal paso. De Corbalán. Bien interpretado por Martínez. No se suelta el de chubut. Ahí va con la izquierda, llegó. Un mal movimiento de Acevedo, ¿no? Abrió la guardia. Quedó desguarnecido. Eleva la vara Corbalán. Hay que ver cómo resuelve. Se planta la corta, Acevedo mete a la izquierda. Excelente, Apertar. Otra vez llegó. Corbalán y al suelo. Acevedo la mano conectó. Y me parece que el santiagueño... No está bien. Atención que tiene las piernas de goma. Vamos a ver si al pase Martínez no parece prudente. Da continuidad al árbitro. Quedan 30 segundos a ver si aprovecha Corbalán. Cerca de la mejor victoria de su vida va con la derecha. No está bien Acevedo. No está bien Acevedo. Atento Martínez que no está bien Acevedo. Va Corbalán. No aprovecha el momento el chubutense. Le tira el cuerpo encima. No recupera la distancia. 15 segundos. Muy bien. A ver si atraviesa la tormenta Acevedo. Quiere Corbalán. Va con la izquierda. Mete a la derecha. Excelente. Tiene que escapar Acevedo. Tiene que amarrar Acevedo. Ató. Le tira el cuerpo encima. Intenta sobrellevar el mal trago. Cuando suena la campana pasó. El primer asalto. Segundo round. Plato fuerte este. Empezó bien. Comenzó. Segundo round. A ver si Acevedo puede sacar la chapa de ese campeón que fue. Porque no pasó tanto tiempo de aquello. Aunque hoy parece otro. Buen boleado. Sereno Corbalán. A distancia. Bien. Pensante. Buen combate. Los últimos dos riesgos Corbalán los ganó por nocaut. Atención que se prende. Mete linda derecha arriba Corbalán. Y otra vez la cinta Acevedo. Tira, tira, tira. Techubú. No está bien Acevedo. Otra derecha Corbalán. Me parece que tiene que estar atento Martínez. Porque el final está cerca. Linda izquierda de Corbalán. Otra más. Bajo derecha. Cruza, cruza. Llega. Todo sobre Acevedo que se quiere plantar. Pero no es superado. En cantidad. En calidad. Y mira la esquina Acevedo. Como diciendo. Me parece que no me queda mucho. Es muy riesgoso lo de Acevedo. Ir a cambiar golpes en este estado. Otra derecha de Corbalán. Parejo. Ha encontrado precisión. Una más. No está bien Acevedo. Atención Martínez. Cuanto el árbitro. Entiende. Que el combate debe terminar. No cabe un técnico. En el segundo asalto para Mauro Amaro Corbalán. La bestia. La bestia apareció. Y se comió el brillante. Bueno, contundente. Contundente. Apoyo el relato de Luciano. Viviendo la interrupción. ¿No? Porque habíamos marcado que no estaba bien al terminar el primer asalto. Pese a esos golpes que había tirado sobre la campana. Y realmente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque cuando un boxeador está desguarnecido, fíjense, lo que tardó en llegar desde donde se paró el combate hasta el rincón. Acompañado primero por el árbitro. Lo fue a buscar su esquina. Por suerte lo vemos consciente y demás. Revisado por el médico como corresponde. Pero atención con estas cosas, ¿no? No invalida a un Corbalán que hizo una pelea perfecta. Peleando desde afuera. Mostró su potencia. Demostró que lo iba a esperar. Y después aceleró cuando debía, ¿no? Mucho castigo. Este fue al final que gracias a Dios Corbalán se atolondró y erró bastante, ¿no? Le digo una cosa, Riesco. Dígame. Después de ver tanto boxeo, tantos años, es un caso tan curioso el de Acevedo. Un boxeador que tenía 13-0-1. Pero ante buenos rivales. Javier Clavero, Facundo Arce. Contra apellidos interesantes. Pierde las últimas tres por knockout. Pero luciendo extremadamente permeable. Ante cualquier mano. Ante cualquier envío. Un boxeador que ha aguantado, insisto, potencias respetables a nivel nacional. Preparado para el fallo oficial de la pelea. Ganador por knockout técnico en el segundo asalto, el representante del club de boxeo de Rawson. Con Mauro Amaro Corbalán. La bestia. Ganador por knockout técnico en el segundo asalto. Técnico en el segundo asalto, la mejor victoria de su vida. El invicto que sigue. La esperanza se alimenta. Y dos años después, más de dos después, dos años y cuatro meses después, dice, no me descarten, no me descarten que acá estoy.